¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ahora lo que no tengo muy claro es si el barril va a caer a donde yo quiero que caiga Vale, sí, perfecto, perfecto, pull de resuelto, muy fácil, muy fácil No tenía muy claro por el ángulo y tal, pero al final sí que lo he logrado hacer bien como yo pensaba Así que perfecto Activamos el barril, cogemos cobertura Explota el barril y abrimos la puerta, de puta madre Y tenemos un cofre Hemos ganado una rapier Creo que la traducción es estoque en español Vamos a mirar a ver el rapier este Porque acabamos de conseguir nuestro siguiente arma Perfecto, no se indica ningún tipo de stats ni nada Pero como os expliqué en el capítulo 1 o en el 2, no me acuerdo ya Si no nos explican stats pues tenemos que asumir que este arma es mejor que este simplemente Así que bueno, tenemos una nueva espada Nos estamos tetando... ¡Uy! Lo he desequipado Nos estamos tetando aquí un poquito Y habéis visto que no he necesitado mirar el mapa de momento Pero las zonas son grandes, esta zona por ejemplo es bastante grande Me las estoy intentando aprender de memoria, pero de momento no nos ha hecho falta el mapa Adoro open somewhere, una puerta se abre en algún lugar Pues vamos a investigar que lugar es Voy a mirar antes de nada cuánto tiempo llevamos Ya sabéis que estos capítulos son cortillos y hemos hecho algunas salas ya Vale, yo creo que tenemos 5 minutos más para este capítulo Así que vamos a seguir dándole, hemos investigado por aquí Por aquí había solo una fuente Vale, no tiene ningún efecto porque vamos full vida Y hemos abierto esta puerta de aquí que permanecía cerrada De hecho antes no me salía ni que había una puerta ahí Así que bueno Vale, parece que tenemos una trampa de fuego Tenemos que pillar el timing para pasar Vale, un timing de mierda he pillado Vale, paso con un timing de mierda Pero he pasado que es lo que cuenta Y otra sala de estas Y ahora están encendidas Digo yo que si las desactivamos Igual abrimos otra puerta oculta o algo así Vale, sí, en efecto Antes era en el capítulo 3 creo que habíamos una puerta oculta Que era activarlas todas Y en este capítulo en este caso es desactivarlas Vale, muy intuitivo todo de momento Luego se irá complicando el juego Y tenemos aquí 700 gps Nos hemos vuelto ricos con esta habitación oculta Y una poción roja Que creo que nos cura la vida a tope Cuando la necesitemos Está bastante bien Nos hemos vuelto ricos con esos 700 gps Así que cuando volvamos al pueblo Yo creo que podremos comprar la siguiente La armadura del siguiente nivel Que nos la vendían ahí el vendedor Creo que había una espada también bastante mejor Así que vamos a ir bastante chetos Para cuando lleguemos al pueblo Y podamos gastar la pasta Y oh oh Gente Creo que vamos a acabar el capítulo por aquí Porque esa musiquita era de boss No recuerdo que boss hay por ahí No me llega a la memoria tanto Así que chavales Vamos a dejar el capítulo por aquí Igual ha salido un poco corto Pero bueno Vamos a mantener estos capítulos cortos Y en el siguiente nos vamos a enfrentar a ese boss Y no vamos full vida Así que bueno Ya visteis lo difícil que fue el boss anterior Esa especie de bola con ojos y con tentáculos y demás Y para el siguiente capítulo tenemos este boss Que no hemos llegado a ver cuál es Pero va a ser una musiquita de boss Así que nada chavales Como siempre apoyad el vídeo Apoyad la serie si os está gustando y demás Dejadme en los comentarios cualquier cosilla para mejorar Cualquier cosa que queráis comentarme Cualquier juego que queráis que suba Y nada ya sabéis que yo me alimento de vuestros comentarios positivos Así que me animáis muchísimo cada vez que ponéis uno Así que si os sentís con ganas Y os está gustando Pues ya sabéis me dejáis un comentario Y me animáis a esto A seguir grabando la puta serie A seguir con el canal Y nada más como siempre Siempre tardo un cojón en despedirme Ya me conocéis chavales Así que nada nos vemos en el siguiente capítulo Nada más que decir hasta luego Adiós 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 Adiós